A La Habana, y anoche mismo, pues me aplicaron la primera sesión de radioterapia. Afortunadamente sin ningún tipo de problema. Hoy domingo 25, en la noche temprano, tengo la segunda aplicación. Son cinco aplicaciones consecutivas esta primera etapa. Sábado, anoche, domingo esta noche, mañana lunes la tercera, el martes 27 la cuarta, y la quinta, el miércoles 28, por la noche. Así que yo debo estar en Venezuela mediante el jueves 29, porque así es la radioterapia. Para los que, bueno, no lo saben, pues, son cinco sesiones consecutivas y dos días de descanso. Así que yo estaré por allá, Dios mediante, el jueves. Y, bueno, y preparándome para seguir trabajando con ustedes, como todos estos días lo voy a seguir haciendo, hoy domingo, mañana lunes. Pero estaré allá, como ya lo he dicho. Porque han salido unas versiones por allí de que, no, que yo me vine sin permiso de la asamblea y que voy a pasar aquí un mes, dos meses. No, 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 no. Aclaro esto ante las versiones o dudas que puedan haber quedado de la información que ayer vi al país. Con, repito, cinco sesiones y regreso. Y luego de dos días, o más bien tres días, jueves, viernes y sábado, regresaré de nuevo para cinco sesiones más. Y ahí, bueno, iremos informando al país. Y trabajando, y esto es parte de mi trabajo. Esto es parte de mi trabajo. Con el favor de Dios, Cristo, mi Señor, y toda esta fe en el pueblo y en la vida. Pues parte de mi trabajo es la vida, pues es mi vida, que ya no es mía, es de un pueblo. Como decía hace poco allá Tarek y la ministra Iri Varela y la ministra Maripil y miles de personas en San Cristóbal que están iniciando, ya iniciaron una marcha hasta allá, hasta la grita. Que Dios nos acompañe por esas montañas y les agradezco tanto ese amor, ese despliegue, esas oraciones. En verdad, parte del tratamiento es la oración, es la oración, la fe, la fe en Dios, en nuestro Dios, en nuestro Cristo Redentor, en el Santo Cristo de la Grita. En fin, es parte de mi trabajo, pues, asumir con rigor esta tarea de luchar por vencer las dificultades y seguir viviendo y seguir triunfando. Y listo para la gran batalla del 7 de octubre, la gran victoria popular, democrática y bolivariana. Y luego el próximo periodo de gobierno que será grande, será hermoso, será luminoso con el favor de Dios. Y la unidad de la mayoría, la gran mayoría de venezolanos y venezolanas que como ustedes tanto estudian, tanto se capacitan y tanto trabajan. Para darle cada día más felicidad a nuestro pueblo. Aquí tengo el día también, aprovecho antes que tú sigas recorriendo, porque esto me lo traje ayer.